Bien, bien, creo que es nuestro primer partido de la pretemporada, nosotros recién salimos de una semana bastante dura por el tema del trabajo físico, el tema de los entrenamientos que han sido bastante intensos, pero bueno, creo que vamos tratando de agarrar el ritmo, agarrar la manera de jugar y creo que nos vino bien este partido para poder afianzarnos y poder llegar bien al torneo. Primero tratar de hacer un gran grupo, de poder encontrar un gran nivel y poner a Municipal en un lugar donde hace mucho tiempo no está, creo que va a ser importante trabajar muy duro para poder lograr cosas importantes como un torneo internacional, como poder siempre estar peleando por puestos importantes arriba y creo que estamos trabajando para poder lograrlo, va a ser muy duro pero hay que tratar de tomar conciencia de que estamos en una institución grande y que tenemos que ponerlo en el lugar donde se merece. Sí, bueno, todos hemos sido conscientes de que era nuestro primer partido, de que teníamos que poder agarrar un ritmo importante para poder llegar bien al inicio del torneo, creo que para ser el primer partido hay muchas cosas por potenciar y hay muchas cosas por corregir también que en estas próximas semanas y en las próximas prácticas que vamos a tener con alguno que otro equipo vamos a poder afianzarnos para llegar bien al torneo. Hemos jugado 4-3-3 con un 10 que hoy fue Mario, creo que también está en esa posición también juega Edison que está en la selección, Caballero que también está en la selección y creo que es un equipo que está mostrando mucha intensidad, que hay que tratar de ser un poco más organizados, de tratar de encontrar un timing que es importante y que quieras o no se pierde durante la pretemporada por el tema del degaste físico, pero bueno, estos partidos no van a terminar dando ese timing y poniéndolos a punto que es lo más importante.